¿Cuál es hoy la situación de la economía en Paraguay? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Qué pensaban o qué piensan hacer al respecto de eso? Si no migramos hacia la economía del conocimiento, si no trabajamos sobre nuestro capital humano, si no vemos la potencialidad en cuanto al bono demográfico y otros sectores de la economía para que desde las políticas públicas se generen los incentivos, vamos a desaprovechar momentos únicos y un tiempo de oro para el Paraguay. Nosotros vemos en primer lugar el sector energético que estamos desaprovechando desde ya en una posición privilegiada respecto a la situación que se vive en otros países. Sabemos que Paraguay tiene un superávit en la producción de energía eléctrica. Ese bono eléctrico que le llaman algunos investigadores de sistemas energéticos tiene fecha de caducidad, eso muere. Hoy la condición privilegiada que tiene el Paraguay, si no somos capaces de traducir energía en desarrollo, no podemos volver el tiempo atrás. Paraguay tiene por su localización, por sus condiciones, por la capacidad de generación de energía, tiene la potencialidad para convertirse en un hub de generación de energía en la región. ¿Cuál es la proyección del Paraguay en los próximos 50 a 100 años? Porque necesitamos ese tipo de estadistas y de tomadores de decisión que tengan la capacidad no solamente de reaccionar frente a las urgencias que tenemos, hoy sí tenemos que redefinir qué es lo que hacemos con la tarifa y cómo renegociamos el anexo. Sé que en gran parte va a quedar en manos del próximo gobierno, pero donde ciertos acuerdos ya se están haciendo en esta administración y no sabemos qué nos van a dejar, pero hay mucha incertidumbre, hay un poco de asimetría de información. Todo el sector forestal que presenta una enorme oportunidad, no solamente por la inversión que sabemos está a punto de realizar, se está realizando en el norte del país, que va a cambiar profundamente las dinámicas, sino por las condiciones que tiene el Paraguay y cuando miramos lo que se ha hecho en Uruguay, creemos que el desarrollo de todo el clúster forestal es fundamental. Esto implica que el Estado, la academia, el sector privado estén trabajando en conjunto para que las inversiones en el sector puedan traducirse en bienestar y generación de empleos. Después del 30 de abril empieza la verdadera tarea. Somos muy conscientes de que la alternancia es una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar nuestro país. Tenemos que ganar la alternancia, es saludable en un sistema democrático, es algo en lo que hemos fallado en estos 34 años. Hoy tenemos que lograr instalar el valor del voto, lograr el cambio a nivel político, pero ahí empezar juntos a construir una gran concertación económica y social. La Secretaría de la Función Pública es el Ministerio, es la gran dirección de recursos humanos del Estado paraguayo, que no puede ocuparse solamente, solamente en los concursos públicos. Instalar los concursos de méritos y los concursos públicos de oposición es importante, pero ustedes lo saben, ustedes saben lo fundamental que son las direcciones de talento humano en sus empresas. Si no tienen una buena directora, un buen director, que les permita contar con los soldados que van a llevar adelante la misión empresarial, van a fracasar. Se necesitan buenos recursos humanos, talento humano para llevar adelante la tarea. En estas condiciones del despilfarro de los recursos de la administración pública, ¿con qué cara nosotros podemos pedirle a la gente que pague más impuestos? Además que ya son pocos los que están pagando impuestos. Primero tenemos que comenzar a ampliar la base impositiva, tenemos que formalizar nuestra economía, tenemos que hacer que los que no paguen, paguen, y tenemos que mejorar y dar señales claras en los primeros años de una buena administración del Estado. En educación necesitamos una revolución, una revolución en el sector. Uno de los graves problemas es la partidización hoy en día del Ministerio de Educación. Efraín dice también con mucha contundencia, sostenemos como equipo de la concertación, nosotros vamos a tener un ministro técnico, un ministro que no va a estar en su primer día pensando en la siguiente elección y cómo construir capital político para poder crecer electoralmente. Porque ese ha sido un problema de nuestros ministros de Educación en el pasado. Vamos a colocar un ministro técnico cuya única preocupación y obsesión sea mejorar la calidad de la educación en el Paraguay. Tecnología, idiomas. El inglés es fundamental. Y es un tema que tenemos súper presente. Obviamente el presidente también ya lo sostuvo y estamos viendo modelos donde... Porque el problema para enseñar inglés es que no tenemos profesores suficientes. Bueno, hay algunos países donde el modelo es el profesor que aprende inglés al mismo tiempo que enseña. Entonces, ver de qué manera podemos replicar casos de éxito en otros países para abrirle puerta a nuestros chicos y puedan tener idiomas. Nosotros hoy vemos que hay un sistema de salud excesivamente fragmentado y segmentado. Bueno, hoy tenemos que trabajar hacia la universalización del sistema de salud. Tenemos que trabajar hacia la unificación del sistema de salud también que va a llevar su tiempo. Eso no va a ser fácil. Esto implica en términos del IPS separar toda la prestación de servicios de salud del área de jubilaciones. Yo creo que cada cinco años los paraguayos tenemos en democracia la oportunidad de definir cuál es el futuro que queremos para nuestro país. Y esa oportunidad se va a dar el 30 de abril en las urnas. A veces, por naturaleza, el ser humano le tema el cambio. Ya no queremos cambiar. A veces caemos en la idea de creer, no, prefiero nomás malo conocido que malo por conocer. Yo creo que no hay peor premisa porque nos limita la posibilidad de construir algo nuevo, algo diferente. Si queremos un país distinto, si hoy pretendemos obtener resultados distintos, tenemos que animarnos a cambiar. Somos un equipo de gente comprometida con el Paraguay. Ponemos nuestra vida al servicio de nuestro país. Creemos que nosotros tenemos las condiciones para vivir mucho mejor como estamos viviendo hoy en el Paraguay. Tenemos una tierra fértil, tenemos talento joven, tenemos recursos naturales, tenemos la oportunidad de hacer de nuestro país verdaderamente una tierra de oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias, Ola.